El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso. Bienvenidos, una vez más estamos aquí paso a paso, dejando huellas, creando caminos, abriendo rutas, conociendo nuevas vías para llegar de la mejor manera y a salvo y felices a esa meta que nos impone la paternidad, la maternidad, la crianza de nuestros hijos. ¿Cuántas veces hemos hablado con nuestros hijos? No solo con ellos, con algunos niños cercanos a nosotros, les hemos preguntado cómo están, cómo les ha ido en el colegio, dedicándoles el tiempo suficiente para escucharlos. ¿Qué tan conscientes somos de cuál es el modelo de crianza que estamos utilizando? ¿Qué tan seguro, protector es el entorno que hemos creado para nuestros hijos? Señora Mónica Londoño, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más, empezó usted hoy muy cuestionador, debe estar allá todo el mundo, ay, madre, modelo de crianza, yo que estoy haciendo. ¿Hoy qué, hoy qué, hoy qué, nos van a hacer examen hoy, o qué? Pero nada, aquí estamos todos los días justamente para que juntos vamos construyendo ese modelo y en resumen eso o a eso es a lo que decimos o a lo que llamamos tejer hogares. Juntos estamos tejiendo hogares paso a paso aquí todos los días, entre el despacho y nosotros ahí empujando toda esa estrategia grande para que juntos caminemos en este camino difícil, a veces complejo, pero delicioso, quienes así hemos decidido disfrutarlo de la maternidad, la paternidad, el acompañamiento, la crianza de los niños. Así es Mónica. Para hablar un poco más de ello, la línea está abierta 268-6033 para que compartan sus dudas, sus experiencias, quienes las tengan y aprendamos todos sobre cómo crear ese entorno protector en nuestra familia, en tantos círculos, en el colegio, todos los lugares donde se desenvuelven los niños. Y por supuesto entender para qué es necesario crear, tener, acudir a ese entorno protector y para empezar a conectarnos un poco con el tema y a descifrar, aquí está esta bonita campaña que ha hecho la UNICEF contra el maltrato infantil. Hay niños que juegan A ser invisibles No a los gritos, insultos y golpes Con violencia no se aprende Ponte en su lugar UNICEF por los derechos de los niños Claro, contundente el mensaje, ahí el entorno protector se lo crea al mismo niño, triste, ¿no? Uno se creará en su mesa de noche, otros tendrán que crearse un closet para meterse en él, difícil. Sí, es un video corto pero contundente, muy viciente, por ahí dicen que lo bueno si breve, dos veces bueno. Dos veces bueno. Y ese además, pues genera como un encontrón de sentimientos porque es muy bonito lo que el niño hace, absolutamente creativo, ingenioso, pero pues la razón por la que tiene que llegar a ese extremo sacude bastante. Sí, definitivamente hay que pensar un poco en esto, en estos temas que hacen parte de nuestro día a día como padres, como educadores, como acompañantes y por eso estamos aquí hoy. Vamos a empezar un poco al revés porque justamente este tema ha llegado al set de Paso a Paso a raíz de un evento que va a haber en nuestra ciudad mañana y el sábado. Y queremos invitarlos, por eso arrancamos hoy con Programa Amante. Y para este Programa Amante llega a nuestro set Selma Patricia Roldán, directora regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Selma, bienvenida Paso a Paso. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Qué rico que estoy aquí con ustedes. Pues de cuenta del ICBF es justamente que tendremos a nuestra invitada de hoy, que es una invitada nacional. Ha llegado de la capital para tocar un tema en el que por supuesto es experta y hoy estará con nosotros. Pero antes de entender todo el desarrollo del tema de los entornos protectores y demás, queremos conocer un poco de qué se trata el evento y qué hace que esta persona que va a acompañarnos esté hoy aquí. Qué es lo que va a pasar mañana y el sábado y cómo puede vincularse, por supuesto, la gente. Bueno, vamos a hacer la... en Medellín se va a lanzar la campaña nacional de Construyendo Juntos Entornos Protectores. Con esta campaña pretendemos en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar compartir saberes, promover espacios de capacitación y de formación de grupos para construir entornos protectores reales que garanticen los derechos de los niños y niñas y adolescentes de nuestro territorio. ¿Por qué Medellín? Pues porque Medellín tiene una... nosotros tenemos una población muy grande, cubrimos muchos programas a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque esta campaña, esta estrategia se va a lanzar en los 32 departamentos del país y la idea es que Antioquia es el departamento más grande y Antioquia tiene mucha diversidad. Aquí tenemos todas las razas, tenemos toda la geografía distinta, aquí no es lo mismo el acompañamiento a una familia, a un niño, a un educador de Urabá, que el acompañamiento a un niño, a un educador de Bello, por ejemplo. Entonces, por eso, por esa diversidad geográfica, de culturas, de razas y desafortunadamente por el aumento y la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro territorio, pues nuestra directora, la doctora Karen Abudinem Abuchaybe, definió que sería Medellín el lugar de lanzar la estrategia. La idea es que queramos mucho los niños y que todos seamos como veedores, todos podemos ser los protectores de los niños. Cualquier ciudadano puede ser el protector de un niño. El primer entorno protector por naturaleza es la familia, pero está también el colegio, pero está la sociedad, está la comunidad. Entonces, la idea es que todo mundo piense que si cuida a un niño, que si protege a un niño, el niño es el ciudadano del futuro, este país va a ser mucho mejor. Si no protegemos a los niños, no los cuidamos, el futuro lo veo como oscuro, ¿cierto? También nosotros, compartimos creo que el mismo interés, vamos por el mismo camino y por eso tenemos nosotros un espacio diario para llenarnos, como decimos aquí, la bolsita de herramientas a la hora de criar y acompañar a nuestros hijos a crecer. Concentrámonos un poco en el evento rápidamente, ¿cuándo es? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo llegamos? ¿Qué va a tener? ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué se va a compartir? Bueno, el evento, como tú lo mencionaste inicialmente, va a ser mañana, viernes 15 de septiembre, de 2 a 5 de la tarde, va a haber un evento para operadores y agentes educativos, educadores, alcaldes, en el Hotel Intercontinental, donde vamos a compartir experiencias y vamos a ser guiados por un grupo de expertos. Hoy tenemos una, la doctora Isabel Cuadros, pues que a mí me place mucho tenerla aquí porque es muy reconocida en el país y en el mundo con relación a guías y pautas de crianza de los niños y el manejo de los niños. Ya, y la vamos a tener, es que la vamos a tener aquí, en un momentico, ya, aquí sentada conversando con nosotros. Esa es la buena noticia. Esa es la parte académica, hay una jornada lúdica también que será el sábado. ¿Quiénes están invitados a esa jornada lúdica? Todo el que quiera saber, todo el que quiera informarse, todo el que quiera adquirir herramientas de pautas de crianza, de formar alertas, todo aquel que crea quiera saber yo cómo sé que este niño está sufriendo, que este joven está sufriendo. Allí vamos a tener unas actividades lúdicas, pero a la vez que nos van a enseñar herramientas, nos van a enseñar elementos, nos van a dar elementos para mejorar la relación con los niños, las niñas y los adolescentes, para aprenderlos a escuchar. ¿Y sabe dónde hay un montón de personas con ese perfil que usted está diciendo que pueden ir al evento? Ahí, detrás de esa pantalla, viendo paso a paso todos los días, porque estoy segura, además así lo siento, acá al lugar donde voy, a propósito, ayer estuve a la fiesta del libro, llevé a los niños. Lleven a los niños, está muy chévere, pasamos muy rico. Mucha gente, a eso iba, hemos creado, yo creo que una comunidad. Paso a paso se ha vuelto un referente de la crianza bonita, de la crianza como debe ser, de cambiar un poco el chip de cómo nos educaron a nosotros, de entender que hay otras maneras, que sí se puede, que aunque es difícil, que hay que tener mucha paciencia, pero es como una especie de guía, de por dónde arrancamos a caminar, y en esa comunidad que hemos creado, estoy segura que todos compartimos el mismo interés de poder identificar cuándo nuestros niños están siendo violentados, o cuándo están en riesgo de llegar a hacerlo, o cuándo incluso el peor enemigo está dentro de la casa, que es a veces lo que nos hace falta. Y sobre todo, y el mensaje que aquí siempre damos, es aprender un poco a creer más en los niños, que desconfiamos mucho de ellos, y ellos a veces nos sorprenden, a veces no, siempre nos sorprenden, hay que saberlos, como dice Leo, escuchar más que oír, los oímos mucho, los escuchamos poco. ¿Qué hay que hacer para ir al evento? El evento es gratuito, es en el Aeroparque Juan Pablo II, va a ser de 8 de la mañana a 1 de la tarde, pues a las 8 se abren las puertas para que empiece el ingreso de las personas, esperamos profesores, agentes educativos, padres de familia, niños, líderes comunales, mejor dicho, que ojalá se llenara eso para que todos los que quieren los niños, todos los que lo quieren proteger, todos los que los quieren cubrir, que debemos ser todos, estemos allí presentes para que nos enseñen. ¿A las 8 se abren las puertas? Sí, se abren las puertas, va a haber, pues obviamente nuestra directora nacional se va a dirigir a todos los presentes, les va a presentar la estrategia, e inmediatamente empiezan unos módulos de trabajo con las familias, con los asistentes, con la comunidad, y pues tendremos el tiempo del refrigerio, tendremos el tiempo también del juego, porque va a haber pues como actividades, va a ser muy chévere, porque va a ser muy... O sea, están invitadas las familias con los niños. Sí, claro, por supuesto, es que los niños son los primeros que nos tienen que contar muchas cosas. Ok, muy bien, pues muchísimas gracias, muy atentos todos, pueden buscar información, hay redes sociales donde se pueden consultar y agendar un poco mejor. En nuestra página del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el icbf.gov.co, abre ya la página e inmediatamente muestra toda la actividad que se está desarrollando. Muy bien, ese es concretamente entonces el evento que hay preparado para el sábado, para el público en general, y la parte académica, hoy vamos a tener un abre bocas aquí en Paso a Paso, porque ya regresa no extra experta. Así es, por lo pronto vamos a ir a una pausa muy corta con nuestra frase en Paso a Paso, y ya regresamos para aprender a hacer entornos protectores. Ya volvemos a Paso a Paso. Así es, así Juan. Ahí está Ponchao, Juan Pablo es nuestro mamarazzi de Paso a Paso en su solo de guitarra eléctrica, y esperamos estar invitados a sus próximos conciertos. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.tlmedellin.tv. La música es un buen entorno protector. Absoluta y totalmente, pero para salir de la duda de que es realmente un entorno protector, que es nuestro tema de hoy, tema del evento del que les hablamos en nuestro programa Amate, aquí está la experta en Paso a Paso. Mónica, y hoy nos acompaña como experta la doctora Isabel Cuadros Ferre, ella es psiquiatra, además directora ejecutiva de la Asociación Afecto de Bogotá, y será una de las invitadas especiales al encuentro que precisamente acabamos de mencionar. Pero vamos a tener que... ¿qué hacemos? Nos pasan un micrófono porque al sentarse se le desconectó. Es para nosotros un gusto tenerla aquí sentada, porque como ya nos hablaba la directora regional del ICBF, estará aquí con nosotros, pues, haciendo parte del gran evento de ciudad, al que le están haciendo una apuesta muy grande desde el ICBF para generar entornos protectores a los niños, niñas y adolescentes. Y creo que hay que empezar por ahí, ¿qué son los entornos protectores? Los entornos protectores fundamentalmente son una responsabilidad de los adultos y tienen que ver con que los... Como dijo la directora, tengamos mucho afecto por los niños y las niñas, pero ese afecto tiene que traducirse en unas acciones para hacer eventos de protección. Es decir, lo primero es el afecto, pero afecto solo no nos sirve. Necesitamos prevenir unas problemáticas muy graves que hay en Colombia, síndrome del bebé zarandeado, síndrome de alcoholismo fetal, fracturas, las quemaduras realmente nos tienen aterrorizados en el hospital donde hacemos la clínica de maltrato. Las personas siguen calentando el agua a una temperatura donde quema a los niños o, infortunadamente, algunos eventos sí son claro maltrato y le ponen la plancha al niño encima. Pero los adultos tenemos que estar conscientes de que la responsabilidad de los entornos protectores, pues, es nuestra. De manera que eso es muy importante, es prevenir el abuso sexual. Y para eso, pues, obviamente necesitamos primero saber que existe el abuso sexual, de que esto los niños no lo inventan. Estamos cansados realmente de pelearle a los que están a favor de los abusadores sexuales y hablan de una extraña figura que se inventaron, que es el síndrome de alienación parental, que de una vez aquí que nos oigan todos no existe. Lo que los niños dicen es verdad cuando hablan de abuso sexual. Entonces, es muy importante que nosotros, primero, ¿quién tiene acceso al niño? Es el primer factor para hablar de entornos seguros. ¿Quién tiene acceso al niño y por qué? ¿Quién lo va a cuidar? Estamos llevándolo en el asiento de atrás con la silla apropiada. Estamos pensando que tenemos que vigilar muy bien quién puede tener acceso a nuestros hijos, lo que incluye profesores, lo que incluye cuidadores. En fin, casi que tenemos que cuidarnos de todos los adultos alrededor de los niños. Es una definición bastante amplia de lo que son los entornos protectores porque uno usualmente suele asociar este tema con el maltrato infantil. Sin embargo, a veces actos cotidianos nuestros en el ejercicio de ser padres, a veces más que de manera inconsciente, de manera, ¿qué diría yo?, involuntaria, terminamos cometiéndolos y hacen parte también del maltrato infantil. Sin ninguna duda. Prevención de accidentes es un buen tema para que ustedes lo traten acá con sus... Sí, ya lo hemos hecho también, María. Es muy importante. En varias oportunidades. Sería importante saber qué dice la gente, pero lo que le digo es las cifras que tenemos, obviamente el reporte de medicina legal, el de bienestar familiar, el que tenemos en los hospitales es dramático con relación a los accidentes. Y a veces no pensamos que eso es maltrato infantil, pero sí es. ¿Qué es entonces maltrato infantil? Si así se definen los entornos protectores, ¿cómo se define el maltrato infantil? Indudablemente el maltrato infantil es una variedad muy grande de violencia o negligencia contra los niños y las niñas. Entonces tenemos abuso físico, tenemos abuso sexual, tenemos obviamente categorías especiales, Munchausen by proxy, bebé zarandeado, síndrome de alcoholismo fetal, por supuesto el abuso sexual, pero lo más importante y lo que más peso tiene, al contrario de lo que las personas piensan, es la negligencia. Es lo que yo dejo de hacer, ¿qué tengo que hacer para que la crianza sea adecuada? ¿Muchas veces? Sí, para que haya un entorno protector. Porque muchas veces pensamos que es que el maltrato solamente son los gritos, los golpes y a veces el descuido, la desatención de los niños. Mata más niños que el abuso físico. Es decir, tenemos una gran cantidad de niños que son fracturados, quemados. Realmente es aterrador la cantidad de cifras, los accidentes de tránsito de los niños. Les prometo que uno puede salir a la calle y ver un niño en la moto. Niño y moto es incompatible, no importa si le ponen nada. Pero además de eso, muchas veces ni siquiera lo protegen un poquito con el casco. Todo ese tipo de cosas son negligencia severa. ¿Qué tal las quemaduras cuando el niño mete la manito en el agua hirviendo que la persona dejó en el suelo? Entonces, eso mata más niños que el abuso físico. ¿Por qué la negligencia? Lo que pasa es que se disimula, entre comillas. Entonces, ponemos que se murió de infección, que se murió de desnutrición. Pero no ponemos que realmente ese niño estaba siendo víctima de una negligencia severa de los padres y el entorno alrededor. Porque obviamente toda la aldea debería participar en el entorno protector. Y casi siempre ese maltrato está ahí, dentro de la casa, con la gente más cercana. Porque muchas veces uno como papá lo que busca es cuidarlos de los de afuera, de los desconocidos, de los que cree uno que van a llegar de afuera a hacer daño. Sin ninguna duda. Hay que cuidarlos realmente de todo el mundo. Pero usted entiende que en la familia es muy difícil hacer medidas preventivas. Pero sí tenemos que cuidarnos. Porque más o menos el abuso sexual, el 40% lo producen personas alrededor de la familia y 40% extraños. Y en esos extraños podemos hacer muchas cosas. Podemos exigirle a los colegios que tengan códigos de conducta. A las instituciones de protección, todas deberían tener códigos de conducta. ¿Por qué? Porque si usted tiene un testigo, siempre es menos probable que ocurra un caso de abuso sexual. Estamos hablando de que siempre dos adultos un niño, dos niños un adulto. Fíjese que con esa sola medida usted puede reducir la cantidad de casos de abuso sexual. Pero cuando usted va al colegio... ¿Eso es un código de conducta? El código de conducta, sí. Los códigos de conducta hacen relación a lo que pasa con la protección integral de los niños. Y quiere decir que los adultos en todas las instituciones, en la familia, en las instituciones de protección, en los hospitales, especialmente en los colegios, usted tiene que tener códigos de conducta. ¿Qué es un código de conducta? Pues la manera en la cual usted tiene que relacionarse con los niños y las niñas. Y en esa dirección, todos sabemos que en política criminal, si usted pone un testigo, inmediatamente baja la probabilidad de que ocurra un delito. Entonces, en los colegios, por ejemplo, es clarísimo que debe haber códigos de conducta. ¿Por qué? Porque no puede ser la situación de Bogotá en donde 91 docentes estaban acusados de abuso sexual y no pasaba nada. No pasaba nada. ¿Qué pasa con esos docentes? Que si usted por lo menos tiene dos adultos y un niño, o dos niños y un adulto, usted tiene un testigo para que no ocurra el crimen del abuso sexual. No, es una fórmula matemática. Es una fórmula. Debemos acordarnos. Lo ponemos en términos escolares. Se llama así, regla de tres. Pero eso es muy importante que lo llevemos en el alma. Es decir, si yo no sé muy bien quién es que está cuidando a mi hijo, siempre mejor dos personas que uno. ¿Por qué? Porque es más difícil siempre que dos personas se unan para cometer un crimen contra el niño o la niña. Yo creo que esto es algo que podría reducir dramáticamente lo que ocurre. Otra de las cosas que me imagino ustedes han trabajado acá es reducir el castigo físico. Es decir, eso está mandado a recoger. Eso es del siglo pasado. Es cuando no sabíamos todo lo que sabemos que produce el castigo físico dañino para los niños a futuro. Sube la depresión, el consumo de sustancias psicoactivas, la posibilidad de que el niño se suicide. De manera que todo ese tipo de cosas son entornos protectores. Ahora, mencionaste un término respecto a los entornos protectores que tiene que ver con la aldea. ¿Cierto? La aldea refiriéndose a quienes hacen parte de la cotidianidad de un niño. ¿Cómo se estructuran esos entornos protectores? ¿Hay varias clases de entornos protectores o varios niveles de entornos protectores? ¿Hay varios alrededor de un niño? ¿Es uno solo? ¿Cómo es un poco esa estructura si pudiéramos hacer un organigrama de un entorno protector? Qué bonito eso de organigrama. Pues yo creo que un entorno protector tiene que ver primero con que las personas que están alrededor lo quieren, que el niño fue deseado. Y esto es tremendamente importante, que tiene un muy buen vínculo afectivo los adultos con los niños. Y esto se puede intervenir desde las instituciones de salud aún antes de que el niño nazca. Si no podemos seguir con una gran cantidad de niños que no son deseados, que no son amados cuando nacen y que por lo pronto tampoco son cuidados y muchas veces son victimizados. Entonces, desde ahí comenzamos por tener un entorno protector que quiere decir tómese en serio la crianza de los niños y las niñas. Esto no es juego. Las personas muchas veces no se dan cuenta que la crianza es un evento tremendamente difícil que requiere un nivel de sacrificio muy importante. Un entorno protector primero es un niño amado, un buen vínculo afectivo entre la madre, el padre y el hijo. Pero después de eso, uno diría que lo siguiente para generar entornos protectores es que las personas sepan. Hoy en día que tenemos tanta información, yo creo que el internet nos ha dado todas las bibliotecas del mundo a nuestra disposición. Tenemos que saber qué es la crianza. No podemos arandear a un bebé porque es que nos desesperamos y le acabamos la vida para siempre a ese niño, le dañamos el cerebro. No podemos hacer eso. Tenemos que saber qué es la crianza. La sociedad de pediatría, nuestros grandes amigos han hecho toda una campaña de crianza humanizada para enseñarle a las personas. Pero no es de esa posición infantil de a mí nadie me enseñó, porque es que imagínense que ustedes no hubieran ido a la universidad y no hubieran aprendido a hacer su oficio. Ni la postura a la que tantas veces hemos hecho referencia, a mí me criaron así y aquí estoy y nada me pasó. Y aquí estoy bien, sin problema. Pero fíjese que la investigación científica dice todo lo contrario. Es decir, nosotros sabemos que si usted tiene más de lo que se conoció en la literatura como cuatro eventos adversos en la infancia, estoy hablando de fue víctima de abuso sexual, fue víctima de violencia doméstica, había alguien que consumía sustancias psicoactivas en su familia, se suicidó a alguien, alguien era un enfermo mental. Eso se clasifica hoy en día, de acuerdo a Vincent Felitti, como eventos adversos en la infancia. Ok, usted tiene más de cuatro de esos eventos adversos en la infancia. Usted va a tener mucha más probabilidad de enfermedad cardiovascular, de depresión, de conductas suicidas, de consumo, especialmente de drogas de las graves. O sea, entonces no podemos seguir diciendo que a mí me criaron así y no pasó nada. Eso va en contravida a toda la investigación científica. Es decir, puede que usted haya sobrevivido, no sabemos a qué costo, por un lado. Y por el otro lado, no sabemos qué le va a pasar a usted en la vida por todos esos eventos adversos, incluido cosas que la gente no cree que tienen relación. Pero hoy la ciencia nos está demostrando que sí tienen. Como, por ejemplo, le dio un infarto. Le dio un infarto tempranamente. Es decir, lo grave de toda la investigación de Felitti es que está mostrando que si usted ha tenido más de cuatro eventos adversos en la infancia, usted va a vivir 20 años menos. De manera que es muy importante que pensemos que los niños tienen que estar seguros, que no podemos seguir dejándolos literalmente abandonados. Por lo menos hay muchos niños que crecen abandonados, sin una buena educación, ni siquiera aprenden destreza social. Pero además los dejamos expuestos a una gran cantidad de personas que abusan de los niños. Lo que sí sabemos es que podemos crear ese entorno para protegerlos. En la línea está 268-6033, Cristina, mamá de Mariana. Cristina, bienvenida paso a paso. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias. ¿Y ustedes? Muy bien. Contentos de escucharte. ¿Qué nos quieres preguntar o compartir hoy, Cristina? Primero, darles las gracias porque mi bebé nació con ustedes. Tiene nueve meses y, ay, no, estoy tan feliz de haberme comunicado. Y a Moni la sigo horrible. Muchas gracias, Moni, por todo. Y a ti también, Leo. A ti muchas gracias. Con todo el amor y el gusto del mundo. Nos emociona mucho. Sí. Y segundo, yo quería preguntar dos cosas puntuales. La primera, la experta, es centro de la negligencia. Se categoriza, digamos, como no prever o no tratar de cuidar el entorno. Porque está bien que uno quiera dejar salir a los hijos con los familiares o de pronto con las mamás o papás de los amiguitos. Pero es negligencia de pronto, como dijera yo, digamos que se presenta el abuso sexual muchas veces no solo en la familia, sino por parte de personas externas a la familia. Es negligencia de pronto no saber identificar cómo ese tipo de cosas o en qué, cómo entraría o cómo se categorizaría esa parte. Yo cómo identifico personas que no estén en mi familia, sino fuera de mi familia, que sean peligrosas como para ese tema del abuso sexual. Y lo número dos es como tratar, yo sé que el programa o digamos que como tal paso a paso se encarga de enseñarnos a todos el tema de una senda media, una crianza, entre no ser tan permisivos, pero tampoco como tan duros y tan severos. Pero yo quisiera como saber a la gente que de pronto no tiene acceso a muchas cosas o que su nivel respetando mucho educación no lo permite, que realmente sepan cuándo están maltratando o en su defecto, como diferenciar cuándo es una corrección con respeto y cuándo es realmente un maltrato. O sea, es muy importante como que tengan en cuenta como eso a la hora de llegarnos a nosotros. Muchas gracias. Cristina, muchísimas gracias. Firmeza con afecto. Promovemos aquí. No sé, ¿qué tiene Isabel? Pues para decirle, me parecen muy valiosísimas sus preguntas, porque pues más que negligencia, yo creo que sí hay unos tips para que los padres estemos atentos tal vez a cuándo un niño puede estar siendo víctima de abuso sexual en este caso, o incluso de maltrato infantil. Si muchos de esas, ¿cómo se dice? Indetecciones a tiempo son por negligencia, por no estar pendientes, porque no nos damos cuenta de que el niño está actuando de manera diferente porque no nos importa, simplemente pasan los días y el niño va creciendo solito, porque tienen que crecer, porque es inevitable, pero no estamos ahí para acompañarlos. Yo creo que lo primero para tratar de responderle a Cristina es que uno tiene que fijarse otra vez. La palabra clave es quién tiene acceso a los niños. Entonces, en esa dirección yo digo que yo voy a celebrar el día que alguien me pregunte, oiga, ¿dónde será que puedo dejar a mi hijo? ¿Usted cree que es seguro dejarlo en tal parte? A mí me preguntan, ¿es dónde puedo parquear el carro? Y entonces uno dice, mire, nosotros tenemos que estar muy tranquilos con la persona que está cuidando los niños y las niñas. Yo me he vuelto un poquito, ustedes se imaginan 30 años hablando de maltrato y de abuso sexual. Pues uno quisiera cámaras a veces, si usted tiene la capacidad de tener una cámara. Yo le pondría cámaras a todas las instituciones de protección, a todos los centros de desarrollo infantil. ¿Por qué? Porque usted tiene un supervisor aquí, que está mirando qué está pasando. ¿Qué estamos hablando? Que usted no puede perder el control de usted mismo cuando usted tiene rabia. O sea, crítico cuando usted cuida niños. Entonces, eso es tremendamente importante en términos del entorno seguro. Pero estas personas que van a victimizar a los niños generalmente tienen unas cosas que nosotros tenemos que aprender a ver. Y es que a estas personas no les importa lo que pasa con el niño o con usted o con cualquier otra persona. Le importa su propia satisfacción. Ahora, no se despisten de que ojalá estos abusadores sexuales tuvieran, yo digo que cola y cachos, pero no lo tienen. Y entonces nosotros tenemos que aprender a vigilar que puede parecer muy querido, pero una persona que quiere estarse más con los niños que con los adultos, miremosla bien, una persona que invade corporalmente al niño, también tenemos que mirarlo. La gente avisa, ay doctora, usted es una exagerada. Y de pronto sí, pero uno quisiera una política de lo que llaman en Estados Unidos hands off. Es decir, los profesores no son la familia del niño, no tienen por qué estar tocándolo, besoquiándolo. Hay unos muy abrazadores, se diría uno. Y uno sabe que uno tendría un poquito de cuidado ahí, porque es que tan abrazadores y sobre todo cuando no es una situación pública que todo el mundo lo puede supervisar. Esa no es la tarea del maestro, ¿no es cierto? La tarea de darle efecto al niño es de la familia. La tarea del maestro es enseñar, para eso se llama profesor. Entonces, en esa dirección pues tenemos que aprender a mirar esto. Pero les insisto sobre política de regla de tres, que creo que ustedes pueden ayudar a reforzarlo acá. Es muy importante. Si usted va a contratar a una persona que va a cuidar a sus hijos, ¿se les ocurre alguna pregunta que uno le haría a esa persona? No, uno le pregunta, regularmente uno le pregunta es cuánto va a cobrar. Sí, pero uno le pregunta si está educado, si se ha formado para cuidar a los hijos. En los países desarrollados, estamos hablando por ejemplo de Escandinavia, entonces las personas que más dinero ganan son las que cuidan a los niños pequeños. Con eso les quiero decir un poco la falta de valoración que tenemos nosotros en Colombia y en América Latina en general de quien cuida a los niños. Pero lo que tenemos que hacer es llamar y preguntar, a ver, ¿usted dónde trabajó? Entonces usted llama y claro, usted no va a decir, oiga, ¿usted cree que ese señor es un pedófilo? O una pedófila. Entonces, ¿por qué le van a decir que no? Además, pues no se fue así. Pero usted pregunta una cosa que ojalá nuestros televidentes la graven y es, ¿usted lo volvería a contratar? Porque no solamente las personas que cuidan a los niños los violentan sexualmente, también físicamente. Tenemos niños fracturados en el cráneo, bebés pequeños. Entonces, recuerdo un caso donde una niñera, cada vez que el niño lloraba y ella se molestaba, cogía el teléfono, esos de antes, de cuando yo era niña, y entonces le daba con el teléfono durísimo en la cabeza, tres fracturas de cráneo y la mamá, un alta ejecutivo, nunca se dio cuenta. Con esto, ¿qué les quiero decir? Uno tiene que preguntar quién es el otro. También me van a decir que soy un poquito exagerada, pero los maestros en general se ponen muy bravos cuando yo les digo esto, pero hay que pedir el certificado judicial. Es decir, hay una relación importante entre que una persona viole el tabú cultural más importante de la especie humana, que es la protección de los niños. Es el tabú cultural más importante de toda la humanidad. Si no, no vamos a sobrevivir, ¿no es cierto? Entonces, uno sabe que esas personas muchas veces también han cometido delitos. Y entonces, es muy importante saber, tráiganme un certificado judicial. Y usted ya sabe ahí si la persona de paso tiene un proceso por abuso sexual, si de pronto robó, si de pronto estafó, etc. Y usted ya sabe que eso también correlaciona con que pueda maltratar a los niños. De manera que es muy importante mirar la cualidad de la persona, saber qué hace cuando tiene rabia. Una niñera de un niño pequeño que se descontrola puede ser muy buena persona hasta que le dio rabia. Y en ese momento coge el niño y lo zarandea y acaba el cerebro de ese niño para siempre. Síndrome del bebé zarandeado, ¿ese es? Exactamente. El síndrome del bebé zarandeado que tenemos que insistirle, sobre todo a las personas que cuidan bebés pequeños que no pueden hacer eso. Y que uno como padre cae, la mayoría creo que hemos caído en ese error. Espero que usted no, si lo ha zarandeado, me parece que lo voy a reportar aquí con la directora del ICBF. Pero eso pasa, ¿cierto? El bebé zarandeado y el brazo jalao. Ninguna de las dos la puede hacer porque lo reporto acá con la directora del ICBF. Exactamente. Pero le voy a contar por qué. Porque cuando usted zarandea a un bebé pequeño y usted que lo ve bastante musculoso, lo que usted hace es que usted acelera, la masa encefálica pesa mucho más que el cráneo, de manera que se golpea contra los huesos frontales y se devuelve. Consecuencias, el niño puede quedar ciego, puede quedar sordo, puede matarlo, puede quedar convulsionando de por vida, puede tener un hematoma subdural. Entonces, en esa dirección no se puede zarandear especialmente a los bebés pequeños. Y no haga eso que acaba de hacer, de jalar del brazo, porque entonces eso siempre lo llaman el codo de niñera. ¿Por qué? Porque usted lo jala y hace una luxación del codo muy seria. Ay, a mi niño le dio. Pero no fue por un caso de marcar. No sé, cuidado que lo reporto a todos. Un accidente. Doctora, hablando de reportar, yo creo que ese es un punto muy importante, porque todos como padres queremos estar pendientes de eso, pero muchas veces el tema de ya denunciar a conocer un caso sea propio de un vecino, mucha gente teme hacerlo, por muchas razones. Porque, mire, yo escribí alguna vez un artículo que se llama Mirar hacia otro lado. Muchas veces lo que los adultos tratamos de hacer es mirar hacia otro lado, ¿no? Ustedes tienen acá un gran filósofo, usted recuerda lo que hablaba del ojo visco, que siempre mirábamos el problema González Pacheco. La paja en el ojo. Sí, pero no solamente es como la paja, eso también lo hacemos mucho de ver el otro, ¿no? Pero mirar el problema donde el problema no está, decía su gran filósofo aquí, Antioqueño. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que nosotros a veces privilegiamos y nos sobreidentificamos con el adulto y no hacemos una cosa que ustedes ya vi que lo manejan muy bien, que es empatizar con el niño. Entonces, uno tiene que ponerse a la altura del niño, tiene que mirarlo a los ojos y tiene que, como tú lo dijiste al comienzo, escucharlo de verdad y lo más importante, creerle. ¿Qué pasa en el abuso sexual? Las instituciones no le creen al niño, las instituciones no hacen investigación judicial para soportar lo que el niño nos está contando, porque obviamente no podemos poner solamente la palabra del niño y la palabra de su terapeuta, su evaluador. Tenemos que buscar investigación judicial, la fiscalía está haciendo la tarea de hacer una unidad de delitos contra los niños y las niñas, ¿no es cierto? Todo ese tipo de cosas pasan por creerle al niño, por valorarlo, por pensar que si no los protegemos, pues indudablemente vamos a tener un costo de salud inmenso, pero también un costo social brutal para los países. Cristina ha planteado otra pregunta que me parece interesante desarrollarla y pues ella hacía referencia a personas que no tienen los recursos, pero yo creo que aplica para todo el mundo y es cómo identificar el maltrato más allá del obvio, es decir, el maltrato físico, la famosa pela, la plancha, el cable, la chancla, el abuso sexual, pues digamos que son cosas evidentes, pero a veces como padres... ¿Usted se acuerda de esa anécdota que aquí alguien en una de las comunas dijo que trajeran instrumentos de violencia y una niña llegó con la chancla? Esa es una anécdota famosa real. En una jornada de desarme. En una jornada de desarme. En la entrega de armas. Llevó la chancla de la mamá. Sí, eso es bellísimo que pasó acá en Medellín, pero mire, cuando uno pasa la línea, es muy distinto a una persona que golpea a un niño con la intención de corregir que lo que hemos visto pues que realmente tiene un nivel de sadismo serio, que no hay ninguna razón, que en realidad ninguna razón justifica golpear a un niño, pero lo que sí sabemos es que hay gente que los golpea porque sí, porque no, porque etcétera, porque tiene cosas realmente muy sádicas. Pero digamos, cuando usted pasó la raya y se volvió abuso físico, cuando usted deja una lesión, cuando usted utiliza un instrumento, cuando usted golpea en zonas que son muy graves, muy graves, cerebro, genitales, abdomen. ¿Por qué? Porque usted puede fracturar el hígado, puede romper el páncreas, puede romper un riñón. Entonces, esas zonas son sagradas, jamás. Casi que uno dice, el único sitio más o menos seguro es que usted le dé una palmada en la cola. Pero entonces, Murray Strauss, que se pasó la vida, se acaba de morir, demostrando que aún ese castigo físico hace daño. Pero si usted deja lesión, usted utiliza instrumento, usted golpea en un área prohibida, especialmente la cabeza, el abdomen, los genitales, usted está abusando físicamente del niño. Ok. Pero yo quería ir un poco más allá, porque me refería a esto como lo obvio. Todos sabemos que eso es maltrato. Evidentemente, si dejamos una lesión, si golpeamos en estas partes, es todavía un maltrato, digamos, considerado a mayor escala. Pero, ¿qué de esas cosas que no son tan obvias, las amenazas, el maltrato psicológico, que a veces les damos la presión, los retos que como padres permanentemente les imponemos, a veces involuntariamente, queriendo que sean los mejores, pero es que para un niño ser el mejor, es a veces maltrato, por ejemplo. Sin ninguna duda. Cuando usted ve, por ejemplo, la historia de los grandes músicos, Mozart, Beethoven, todos fueron tremendamente maltratados. Ahora bien, es un área un poco difícil de evaluar, porque si el niño es sobredotado, usted tiene que llevar al niño a un nivel de exigencia importante. ¿Por qué razón? Porque lo que el niño va a decir es, mire cómo yo soy inteligente, capaz que puedo llegar hasta allá, pero tampoco se puede uno ir demasiado adelante, porque entonces, obviamente, el niño tiene una sensación interna de que nada es suficiente. O sea, es una cosa difícil de medir. Pero lo que sí tenemos que saber es que la descalificación, que denigremos a los niños, que los llamemos con apodos terribles, que generemos un clima de terror, pues claro, que los humillemos es tremendamente importante. La mayor parte de los asesinos y de las personas que han matado en serie han sido niños maltratados, que fueron humillados. Y entonces, están buscando como una retaliación de esa humillación. De manera que la humillación es tremendamente importante en la generación del maltrato emocional. Los psiquiatras y los psicólogos vivimos de lo que le hacen a las personas cuando son niños o niñas en general. Con esas cosas a veces cotidianas, banales, ¿qué tan maltratadores podemos llegar a ser los padres? Y me refiero concretamente a si no te pones la pijama, no vamos a tal lugar que te prometí, si no haces esto, lo otro, o si no dices esto delante de tu profesora, luego nos vemos en la casa. Todo ese tipo de amenazas constantes a las que a veces se someten los niños. Yo creería que, si usted me pregunta, yo no soy muy popular en los talleres de crianza, porque uno pregunta cosas como ¿por qué el niño tiene que hacerle caso? Y a los papás no les gusta que uno pregunte cosas obvias, ¿por qué tiene que hacerle caso el niño? ¿No es cierto? Pero fíjense una cosa, los niños tienen que obedecer normas de seguridad. ¿Por qué? Pues porque obviamente, si no hacemos eso, el niño puede estar en una situación de muy alto riesgo. Pero a medida que el niño va creciendo, pues usted le explica por qué es la norma de seguridad, por qué hay que ponerse el cinturón de seguridad, por qué tú no puedes ir en la moto o en ninguna circunstancia, etcétera. ¿Cierto? Son normas de seguridad. Todo a partir de las consecuencias que puede tener. Exacto, muy bien. Entonces, fíjense que, ¿cuál es el reforzador más importante del comportamiento humano? El ejemplo. No, la atención humana. Fíjense que la gente se le olvida, pero la atención humana es el reforzador más importante del comportamiento humano. La atención. Yo estoy aquí feliz porque ustedes me están poniendo atención, espero, ¿no? Y no puedo ver a los televidentes, pero ojalá que también me pongan atención. Entonces, pensemos, mire, la crianza moderna es a partir de reforzar lo bueno que el niño hace. Entonces, uno le dice qué maravilla lo que estás haciendo. No es que uno condicione ni el afecto, ni la comida ni otras cosas a eso. Nada de te... Si no haces esto, no te quiero, no. El amor del padre y la madre tienen que ser incondicionales. Eso no quiere decir que uno apruebe determinados tipos de comportamiento. Entonces, en esa dirección lo que usted tiene que hacer es reforzar lo bueno que el niño hace. Los niños siempre hacen algo bueno. Me encanta eso. ¿Cierto que sí? Sí. Entonces, fíjese que es la atención. Usted le pone atención, el niño dibuja y usted va y le mira el dibujo. Eso es lo más importante. Entonces, ¿ahora qué pasa si el niño transgrede alguna de las normas? Pues usted tiene que decirle y explicarle que eso no está bien por las siguientes razones, obviamente mediado por un conocimiento del desarrollo del niño. Porque muchos de los problemas que tenemos en la crianza es que la gente no tiene ni elementos mínimos del desarrollo. Yo odio cuando me mandan un niñito al consultorio diciendo, este niño roba y el niño tiene cinco años. Entonces, eso es una palabra que estamos utilizando mal porque el niño no ha desarrollado el pensamiento lógico y si no ha desarrollado el pensamiento lógico no puede hacer un juicio moral. Entonces, muchas veces entendemos de una manera moral cosas que son normales en el desarrollo o que fundamentalmente no está el niño en capacidad de hacer un juicio moral como el adulto. Entonces, muchas veces es el desconocimiento del desarrollo de los padres y las madres que producen una cantidad de malos entendidos en la crianza. Perfecto. Esto está clarísimo, excelente, contundente y al gran. Sí, aquí nos podemos quedar. Que nada de zarandear niños, ¿no? Nada de jalar los brazos. Yo estoy convencida, yo estoy convencida. Y más con la amenaza y ya con la amenaza del ICBF. ¿Dónde es que denuncia uno? Uno, dos, tres. Tenemos, depende de lo que usted vaya a denunciar. La línea del ICBF es 141, que yo creo que ha sido uno de los grandes avances del bienestar familiar. Uno también, si la situación es inminente, uno debería llamar a la policía de infancia. Hemos venido trabajando con nuestros amigos de la policía de infancia. Estamos en un proceso de entrenamiento con ellos y estamos también en un proceso con la fiscalía para convencerlos de que tienen que hacer las cosas más rápidamente. Nos podemos seguir con estos niveles de impunidad que están por encima del 98%. Lo ideal es evitar toda esta problemática de la que hemos hablado, pero cuando ocurre, ¿qué tan eficaz es el juego para sanar? Ah, eso es una maravilla. Yo estoy segura de que los niños se recuperan y aprenden en el juego. De manera que, por supuesto, si usted me dice si yo soy fan del proyecto de Jugar para Sanar, por supuesto. Yo soy fan de fan. Pues eso tiene que ver y este abre bocas es parte de nuestra práctica. Ya volvemos con ella, nos vamos a la pausa porque aquí están nuestras grandes citas pequeñitas. Esta nos la regala a Valentina que a sus tres años y medio estaba con papá y ya en el momento de la oración dijo el papá, vale, vamos a rezar antes de acostarnos. A ver, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Te toca. En el nombre del Padre, de mi hermano, del Espíritu Santo, amén. Completamente lógico. ¿Quién es el hijo? El hermano. Ahí está. El hijo del papá es el hermano de ella, claro. Valentina, tres años y medio nos regala estas grandes citas pequeñitas. Ya regresamos en Paso a Paso. Jerónimo, Emiliano e Isabela están ahí en nuestro mamarazzi de Paso a Paso expresando su sonrisa, sonrisa que solamente se da cuando hay un buen entorno protector, amigable, cuando hay juego además también. Mamarazzi, recuerden enviar videos y fotografías a pasoapaso.com.tv Escuche que dijo juego, pues aquí está la práctica. ¿Y cómo es la práctica? Pues somos prácticos y vamos rápido. Tenemos con nosotros a Mabel Patiño, ella es psicóloga, magíster en salud mental de la niñez y la adolescencia y es además gerente de jugar para sanar y como si fuera poco, mamá. Lo más importante, soy mamá, soy mamá de una adolescente de 14 años, Laura Sofía y Samuel de 8 años. ¿A quién saludo? Porque sé que está viendo el programa. ¿Está adoleciendo mucho o más bien poco? Apenas está iniciando, pero ya empieza uno a adolecer un poco. Pero hay mucha mitología sobre lo que es la adolescencia, la adolescencia es una etapa maravillosa de la vida. Sí, es muy bonita. También, muy chévere. Usted la va a vivir con sus hijos y es muy bonita también. Seguramente le va a estar ahí. Yo la voy a vivir a la adolescencia en 10 años. A mí me falta un poquito. 7 y 10, ahí voy en el camino. Yo voy caminando lentamente, paso a paso, dicen por ahí. Paso a paso. ¿Qué es jugar para sanar? Bueno, ya la doctora Isabel un poco comentó todo este tema de entornos protectores. Desafortunadamente, nos encontramos con muchas vulneraciones en los niños, niñas y adolescentes. Entonces, se vio la necesidad de crear un entorno protector, un programa muy maravilloso y eso es Jugar para Sanar. Es un centro terapéutico. Como un entorno reparador. Es un entorno reparador, protector, reparador. Es un lugar muy bonito. Se llama Jugar para Sanar Centro Terapéutico en el cual acompañamos a niños, niñas y adolescentes que ya han sido vulnerados, desafortunadamente, porque eso existe. Nuestra terapia es basada en el juego. Es un poco un ambiente como este, colorido. Es a través del lenguaje, del arte. Entonces, nuestros niños y adolescentes allá van a pasar muy rico. Ya que mencionas lo del lenguaje, del arte, y hemos hablado de violencias muy obvias y de otras más sutiles, pues, ustedes saben que ha estado aquí, mi suegra trabaja con arte infantil, ha sido desarrolladora de la creatividad a través del arte y ha llevado los procesos de sus hijos y ahora de sus nietos, mis hijos. Y hay una anécdota muy bonita de mi esposo cuando estaba niño, incluso guarda aún el dibujo, que un día la profesora lo regañó, y entonces ella lo puso a pintar, pues, haciendo uso de todo su conocimiento y él pintó a la profesora y la pintó sin boca. Y yo, ¿y tú por qué la pintaste sin boca? Porque no me regañan. Así es. Muy bien. Y así va a preguntar, Mabel, es que el juego no solo sirve para reparar, sino para detectar también esos comportamientos. Pues, Mónica lo dice, el dibujo, el dibujo casi que es para nosotros el lenguaje de los niños, o sea, el juego. Y la doctora Isabel lo decía, es que cuando un niño esté dibujando, a los papás que les decimos, observa ese dibujo, pero también pregúntale, mira, una psicóloga hubiera dicho, eh, el niño tiene problemas con la comunicación con la profesora, y claro, mira, la profesora lo regaña. Entonces, a través del dibujo, a través del arte, a través de las manualidades, a través de hacer mandalas, atrapar sueños, a través de construir, de construir, a los niños les encanta porque no es llegar a un psicólogo y sentarse a que me escuchen, o sea, ya van a aprender a construir. A nosotros nos cuesta un poco, pues, sin todo el conocimiento, padres de familia en la casa, tal vez a través del juego, del arte, abordar esta problemática, y por eso existe Jugar para Sanar, y si nosotros sentimos que algo no encaja con nuestros hijos, que detectamos con todos esos tips y todo lo que hemos hoy aprendido con Isabel, que algo raro pasa, que mi niño podría estar siendo vulnerado, ¿cómo acudo yo a Jugar para Sanar? Bueno, realmente nosotros, yo les puedo dar el número de teléfono, que es 560-8860, brindamos mucha asesoría, a veces los padres también, pero, 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 560-8860. en la televisión siempre es despacio, despacio, 560-8860, es una línea, ellos pueden llamar y a veces nos consultan muchas cositas, que pesar que a veces las mamás negamos cuando observamos algo que no considero el niño, o sea, lo último que queremos saber es que el abuso ocurre, pero el abuso es más común de lo que nosotros pensamos, ya la doctora Isabel lo dijo, entonces, lo primero es, cuando una mamá tiene una alerta, consulte, ya sea con la psicóloga del colegio, ya sea porque llame a esta línea, ya sea porque, pero que no se quede ahí como no, eso no es. Además, porque cuando hicimos el programa sobre el abuso sexual infantil, hubo algo que nos marcó mucho, Leo, yo no sé si usted recuerda cuando la experta nos dijo, la fotografía, la gran, pues, gran mayoría de las veces el abusador está en el portarretratos de las actas. En el 40%, no es tanto como a veces la persona dice, pero lo que sí es, recordémosle a las personas que el abuso sexual es una realidad que es una de cada cuatro niñas al llegar a la vida adulta va a haber sido víctima de abuso sexual y uno de cada seis niños. En esa dirección, la probabilidad de que un niño sea víctima es muy alta y realmente nosotros como adultos tenemos que tratar de prevenir esa tragedia que es el abuso sexual. Y ese nosotros como adultos tratar de prevenir es justamente el entorno protector del que hoy hablamos en Paso a Paso. Bueno, yo sí le quiero enseñar a las familias a que desde casa hay que empezar a enseñarles a los niños a cuidarse. Las mamás dicen pero yo desde los tres años porque le tengo que decir al niño que se cuide. Eso no será inducirle y hablarle de sexualidad a muy temprana edad, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. A los niños hay que decirles nadie debe tocar tus partes privadas. Eso es muy sencillo. ¿Y cuáles son las partes privadas? Mira, las que cubre el vestido de baño o las que cubre tu ropa interior. ¿Por qué nadie? Porque no es tu cuerpo y tú tienes todo el derecho de decirle a alguien no me toques. Pero en ese caso fíjese que cuando uno violenta físicamente al niño lo que uno está diciendo es que el cuerpo no es de él sino de uno. Que uno no respeta su cuerpo. De manera que el abuso físico abre un boquete impresionante para el abuso sexual. Porque entonces el niño aprende primero que no va a reportar una situación de riesgo porque dice que si me pegan. Eso es muy importante. Lo que se llama el contexto preabuso el niño no lo reporta porque tiene miedo. Entonces uno como adulto tiene que respetar el cuerpo del niño para que el niño aprenda a respetar su propio cuerpo. Y los mensajes que estaba diciendo Mabel son muy importantes. Nadie tiene derecho de tocarte si tú no quieres. Y en esa dirección los adultos no tenemos que obligar a los niños a dar ni besos ni abrazos. Darle un abrazo al tío pero saludarlo de besos. Pero si el niño no quiere hay que respetarle. Muy bien. Me parece ese consejo. En este momento estamos siendo en otros tachados de abusadores con el tiempo en la televisión. Así que pues muchísimas gracias. Siempre nos quedamos cortos con este tipo de temas pero creo que es una información muy valiosa. Está el evento. Aprovechenlo. Busquen toda la información. Démosle la página web a nuestros televidentes por si necesitan algo. Afecto tiene una página web que es afecto.org.co porque pronto se van a quedar con dudas. Y fan también. fan.org.co para que consulten y ahí están como todos nuestros programas. Ya les dijimos la línea 560-8860 para las dudas que tengan las mamás con respecto a la detección y a la prevención del abuso. Perfecto. Dentro de ese entorno protector es importante enseñarles a hacer amigos. Tema de mañana. ¿Por qué es importante hacer amigos? ¿Cómo lograrlo? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué les cuesta? Todo esto también para prevenir el tema del bullying y mañana tenemos otro programa Amate. Muchos eventos en pro de la crianza de nuestros niños lo que nos hace muy felices y aquí está este espacio para darlos a conocer. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.